¡Suscríbete! Entonces, esperemos correr con suerte Y nos vemos después, vamos a empezar, como les digo, las muñequitas Yo ya sé cuáles son porque yo las compré aparte Pero todo lo que son zapatos y todo eso, la verdad no sé qué viene aquí Obviamente por aquí, a través de la bolsa, pude más o menos ver Pero no sé si vengan pares, no sé qué cosas vengan exactamente Así que vamos a empezar Y bueno, lo primero que viene es esto ¿Qué es esto? ¿Como un tapete? ¿O a lo mejor para la cama? Creo que es para la cama Viene eso Y viene esta cosita que dice... Oh, dice Lego Systems A lo mejor es algo para Lego Pero se puede usar como pañalera, vean Si le pongo aquí un velcro, lo puedo usar como bolsa Le pongo unos tirantes y ya luego pañalera Pañalera para Barbie O puede ser pues un bolso o algo así Pero sí, dice Lego, no sé Y bueno, esta es la primera muñequita que encontré Está bastante sucia, tengo que limpiarlo obviamente Porque les digo que... Pues le eché ahí Pero es esta, vean Es una como mariposa Y vean su cabello Tiene el cabello súper súper rosa Trae... Wow, por dentro lo trae negro ¿Será que alguien le puso este cabello? A lo mejor este no es su cabello original No sé Porque vean su scalp No es del color de ella Su scalp es de otro color Vean eso Está raro, ¿no? No sé Pero bueno, se ve bonita Con su cabello rosa Y me encantó su trajecito Más que nada por su trajecito Fue que la compré Es como de mariposa Súper brilloso Está bien lindo Sí sé cuál es Bueno, agarré Esta Necesito hacerle un chongo Pero vean qué bonito su vestido Es otra Kelly Y bueno, esta Vean sus ojitos Qué bonitos Tiene los ojitos como verdecitos O grisecitos Y vean su vestido Es como de cumpleaños Trae pasteles Y trae así Es como iridescent Tiene brillo acá Acá cambia de color Como tronazol, vaya Iridescent, que le digo yo Este... Pero... Sí, vean Trae como confeti y pasteles Yo creo que esta es como que para Celebrarse con cumpleaños Esta Y me encanta su fleco Vean eso Vean su fleco Y bueno, ella Tengo unos olitos aquí Tengo que quitarle esos hilos Pero... Es muy fácil de hacer Y ella Trae su pelo así como Larguito Pero no tan largo Y me encanta Porque trae un fleco Vean Esta Me encanta Vean Oh my gosh Vean cuánto cabello Tiene esta muñeca Trae un trajecito Negro Y es una Katarina I love her She's a little ladybug Y me encanta Vean Trae su boquita roja Como... Pues sí Porque pues es una Katarina Y su maquillaje Pues tiene sus cafés Y trae así como que Su traje oscuro Me gusta mucho Está como disfrazada Creo que ella originalmente Debería de venir con sus antenitas Pero bueno Espero que me salga Vean esta Vean esta Vean esta Qué bonita está Es mi favorita De hecho Ella es articulada De las piernas Y me encanta Porque ella es morenita Está súper morenita Tiene su cabello largo Y súper Súper Este... Muchísimo cabello Tiene muchísimo cabello Esta ropita No es originalmente la de ella Pero no importa Pues se le ve linda Sí le queda Se le ve linda Aparte pues me salió Otro vestido Lo puedo cambiar Pero sí Y me gusta Porque es articulada Y ella es morenita Ella es más morenita Que Tommy Y que Junior Y que Annie Entonces también Eso me llamó mucho la atención Que ella es más morenita Está linda Vean es una bolsita Así Y pues está De aquí Esta más bien Se me ocurrió Como que es de las de Bratz Por la manera en que está hecha Pero pues no sé Podría estar equivocada Pero está linda Funciona para esto Obviamente para Madrid Esta es una bolsita De la tienda esta de HB Es una tienda de Dice Don't forget your bags Es una tienda ¿Cómo se le dice? De Donde va a ser el mercado O sea No sé si hay un HB Pero en México Sería como algo así Como un Soriana Vaya Donde vas y compras comida Es una tienda de comida Vienen otras cosas Pero por lo regular comida De hecho esta tienda No es en todos Estados Unidos Esta en realidad Es aquí en En el Bahía de Texas Solamente O en Texas Perdón En Texas En todo Texas hay Es una tienda de Texas Entonces Esta me gusta para Barbie Para hacer un video Como que va a la tienda Pero les digo No sé de dónde viene Porque que yo sepa Nunca hicieron una Barbie Exclusiva de esa tienda Entonces no sé Si esa fue Para alguna Algo otra promoción O qué Ahí viene Esto Que es de un Este candelabro Como de la casa de Barbie Viene un Esto Que es de un Este del cumpleaños Cumpleaños de Kelly Viene un cepillito De Barbie Que antes venían Les había contado Antes que comprabas La Barbie Te venía un cepillito Viene esta Que abre así Vean Es una bolsita Realmente le puedes poner Cosas y es toda Como de goma Está muy bonita Está muy bonita Viene un peine Viene otra bolsita También así Muy parecida A esta No podría ser De brats A lo mejor Esa Vean Vienen unos flippers These are cool Y vean Tienen a la Barbie Ahí Estos están Padrísimos Yo tengo flippers Pero como que De los más antiguos Y estos son como que Más nuevos Y viene Otro gorrito De cumpleaños Vienen dos Vienen unos tenis Vean Estos son como para Ken Y si de hecho Ahí dice Ken Son los high tops Estos están padres Para Max Yes Vienen estos Que también dicen Ken Y estos son así Como unos tipo loafers Estos están bonitos Viene otro sombrerito Para cumpleaños Ay que padre Ya les podemos hacer Una fiesta Un ramo de rosas Unos ganchos Viene una cámara Una cámara fotográfica Vienen unos patines Y estos dicen Steffi Love Estos son de Steffi Love Creo que le podría quedar A una Barbie Pero en realidad Estos son de Steffi Love Vean que padres Están bien bonitos Me gusta como tienen Esta parte Una almohadita Y otra bolsita En café Otra bolsita Esto dice Barbie Vean eso así Está muy bonita Y bueno Los siguientes Son estos Que vienen siendo Unos tenis Para Ken Bueno no crean Vamos a ver si esto Son iguales Obviamente Es el par Pero vean Hay que limpiarlo Nada más Pero están padres Son unos tenis Así súper altos Para Ken Y vienen Estos Que no traían par Ah Viene un gancho También Y por último Viene una cajita Y bueno Eso sí Esta es como Podría ser como Para maquillaje Bueno en este caso Lo usaron ellos Para Para poner Follería Y vienen Estorretes Y bueno Se los pones A la Barbie Así Y esta cosita De arriba Es para que no Se les salgan Vienen estos Muy bonitos Acá está el otro Y vienen también Estos Ahí acá está la cosita Se le pueden cambiar Y vienen Estos otros Pero este Bueno Otra cosita Pero igual Les digo Se puede usar Este de hecho Este No traía cosita Y este tampoco Pero viene uno así Se puede combinar Y pues acá está el otro Entonces vienen Como quien dice Los dos pares completos Entonces estos Les digo Pues viene así Se le puede poner Un collar también Inclusive puede ser Un dije Que en realidad Pues son Este El par de aretes Y pues este también El par de aretes O se puede No poner la cosita De acá Y se puede usar También Como collar Así Y bueno Muchos hermosos Este fue el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Y pues Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like No olviden compartir el video Y pues Vamos a ver Vamos con nuestros Favoritos En esta ocasión Creo que mi favorita Es la bolsita Esa verde De HGV Les digo No sé de dónde Provenga No sé No tengo idea Pero me gustó mucho Y también me encantaron Los aretes Los dos aretes Están preciosos Y pues de las muñequitas Es que me encantan todas Me gustan Las dos de cabello negro Están bien bonitas Pero sí De los artículos La bolsita verde Y los aretes Déjenme saber ustedes Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Mis hermosos Bye 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 Bye